Nico, bueno, el debut, la primera fecha de Liga Esperanzina, el debut también del cuerpo técnico, terminó el empate, algo injusto por el 0-0 porque se vieron varias jugadas importantes dentro de la cancha. Sí, yo creo que el partido se dio como lo esperábamos y como son todos los clásicos, no hay más este que fue el principio de la liga, después de una categoría bastante cargada que tuvimos y se dio lo que esperábamos, un partido friccionado, trabado en todas las líneas, pero bueno, se sumó, que es lo importante y vamos a ir por este camino que creo que terminamos muy bien. Bueno, un partido que se jugó mucho en la mitad de la cancha, pero hubo situaciones en las que cualquiera pudo convertir, desde la previa también se veía así y me parece que el desenlace fue tal vez el resultado que fue reflejado en la cancha. Sí, yo creo que en medio fue un partido muy friccionado, donde había muy pocos y casi nada de espacio, hubo un par de situaciones y goles para cada equipo, tanto en el primer tiempo como en el segundo, no se pudo concretar y base a eso se vio el margen de resultados. ¿Qué les dijo Castor ahora que siga? No, las palabras de Claudio son siempre claras. Buscándonos en el correr de la semana, en el entrenamiento y lo que vamos a conseguir a través de cada partido. Seguirá así, ¿no? Sí, yo creo que sí, estamos por un buen camino, somos un grupo muy bueno, donde desde el número uno hasta el cuarenta tienen la misma gana que cualquiera de los otros, así que estamos bien encaminados. Gracias, Nico. No, de nada, y dejáme mandar un saludo a mi abuelo que me está mirando y al maestro que me acompaña en todo.